Por su estética, por su nivel de realidad y por su propuesta musical, dicha canción compuesta a inicio de la década de 1940 por Omar Cienganzanas y Eduardo Pérez Ramoá, en la partida de la década de 1950, en reuniones sociales de salón, cobrando humor el 12 de julio y agosto. La polca es una estampa de Tana, la cual se ha interpretado por la gran banda de música de la tercera lina de cabrería Tana, cuidadán se estará a cargo del ballet folclórico mayor de Tana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!